Según Whisky Advocate, en el 2018, el mejor whisky del mundo. Se parece un bote de aceite de oliva, digo yo. Bienvenidos a Destilados, donde el alcohol nos une. Bien, el día de hoy les traemos, bueno, les traigo porque Juan Carlos no está. Y si no saben por qué no están, por favor vayan a ver el video que hizo junto con nuestro amigo Mario, de Woods Reserve, donde platico un poquito de la historia. Seguimos en el proyecto, todo el canal, todo muy bien, nada más que estamos en lugares geográficos diferentes. Cuando pase todo este rollo la pandemia, pues podremos seguir haciendo videos juntos. Por lo pronto, yo les estaré trayendo algunos videos al canal, al igual que Juan Carlos. Y, pues bueno, vamos a lo que nos importa el día de hoy. Es el primer video que traemos al canal de Whisky japonés. Es exactamente, y no cualquier whisky japonés. Según Whisky Advocate, en el 2018, el mejor whisky del mundo. Digo según, porque es según el criterio de ellos. Pero todos podemos tener opiniones distintas. Pero vaya, esas sí que son credenciales. Así que bueno, sin más preámbulos, es Nika Whisky from the Barrel. Un whisky de mezcla, que no declara edad, producido por la empresa Nika desde 1985. Pero ha ganado tremenda popularidad desde que se nombró whisky en el año del 2018. Cabe destacar que esta botella no se encuentra en el mercado mexicano. Desconozco exactamente en qué países, pero por lo que sé, es en Estados Unidos, si se encuentra regularmente, tiene un costo aproximado de 60 dólares. Y le quiero dar muchas gracias a mi amigo Bernardo, whisky aficionado, que me hizo el favor de comprármela en Houston y me le dio un ride para acá. Así que, muchísimas gracias amigo. Y pues bueno, vamos a empezar con esto. Primero, la historia. Nika. ¿Qué onda con Nika? Bueno. En 1918, Masataka Taketsuru viaja a Escocia a estudiar química orgánica en la Universidad de Glasgow. En ese lugar se enamora del whisky. Y trabaja como haciendo sus prácticas en tres diferentes destilerías, destacando la de Hasselburn, donde aprende a hacer whisky de la manera escocesa. Y todos esos conocimientos que se juntan, pues en 1920, cuando regresa a Japón, busca la manera de hacer una destilería. Es así como en 1923 es cofundador de Suntory. Sí, Suntory, yo creo que la destilería más famosa de Japón, o una de las más famosas de Japón. Y no fue hasta 1934 que Taketsuru, voy a dejar detrás de decir todo el nombre porque mi japonés no es muy bueno, se separa de Suntory y funda su propia destilería. Destilería. En 1934 funda la destilería de Yoishi y sale la marca Nika. Después, en 1969, funda otra destilería que se llama Moyagiki o Migayiko. Aquí se los dejo, insisto, mi japonés no es bueno. Y bueno, esa es la historia básica de la destilería. Es un gran personaje. En un video de Suntory que está preparado por ahí, vamos a hablar un poquito más de la vida de él. Después de eso, pues bueno, esta marca Nika hace varios tipos de whisky. Ahorita, el que vamos a probar, Niska Whisky from the Barrel, es un whisky de mezcla, que no de claredad, que está hecho, se dice, con más de 100 tipos de whisky que salen de estas dos destilerías, entre whisky de Malta y whisky de grano. Es una gran expresión. Es un whisky que tiene un costo en los Estados Unidos de 60 dólares por una botella de 750 mililitros. Hay otra presentación de 500 mililitros que es muy encontrada, sobre todo en aeropuertos en Duty Freeze y en lugares de ese tipo. Entonces, esta botella, vamos a pasar al tema de la botella. Una botella muy simple, una botella no tiene chiste, parece un bote de aceite de oliva, digo yo, por la tapita, una cosa súper curiosa, tiene una tapita de aluminio, o sea, muy ligera y ya está despidiendo aromas esta botella. Y pues bueno, algo diferente, diría yo, no me gusta, pero bueno, es la onda aquí. Esta botella, botellas cuadradas, pues hay muchas en el mercado. La más famosa, pues ya las conocen, Johnny Walker. Si no saben por qué es cuadrada, vayan a ver nuestro video de etiqueta negra, precisamente donde platicamos la historia de por qué la botella es cuadrada. Y pues bueno, la marca Nika describe esta botella en su página de internet prácticamente como un pequeño bloque de whisky. Pequeño bloque de whisky, aunque no es propiamente un cubo, pero bueno, puede ser un bloque. Información no tiene gran cosa. Básicamente es un government warning, su código de barras. Aquí dice Nika Whisky from the barrel. El volumen alcohilimétrico 51.4 y el contenido de 750 mililitros. Esto se los debo porque no sé qué dice. Y nada más, no declara nada, nada más en la etiqueta. Algo muy simple, muy minimalista. Y pues vamos a pasar a servirlo. Buen aroma, ya lo estamos sintiendo. El color es un color cobrizo claro. Desconozco si tiene colorantes artificiales o es un color 100% natural. Un aroma muy floral, potente. No potente en cuanto al alcohol, sino despide mucho, mucho aroma. Muy simple olerlo. Es un whisky muy franco, muy franco. Es muy sencillo. Básicamente traemos cítricos, dulces, una mezcla de frutas, flores. Entonces traemos caramelo. Sí me gusta, mucho me gusta. Yo puedo decir que esto es una mezcla de barricas. Probablemente inclusive tienen diferentes tipos de barricas. Pero domina muchísimo el cítrico, domina mucho el caramelo. Más como a... Como cáscara de naranja. Algo de vainilla. El aroma muy agradable. No se siente esos 51.4 grados de alcohol. No se sienten potentes el nivel de alcohol. Está muy bien equilibrado, muy bien balanceado. Y un whisky franco. No tiene muchas capas. Vamos a pasar a probarlo. Salud. Final corto. Jengibre en la punta de la lengua. Está rico. Vamos a darle otro trago para descifrarlo un poquito más. Vamos a poner el burrito. Vamos a darle otros trago para descifrarlo. Vamos a darle un aceite. Vamos a darle un poco más. Muy rico. Mira. Básicamente. en boca, te llena ese sabor cítrico, imagínense no sé si han hecho por ejemplo un cóctel, un old fashioned un boulevardier, que pelan la cáscara de la naranja pero solamente la parte externa de la cáscara no toda la cáscara porque hay una parte amarga, esa parte externa que luego exprimen esos aceites de la naranja, prácticamente ese es el sabor, es riquísimo, es muy rico ese es el sabor que domina, pero imagínenselo también si agarras uno de los gajos de esa naranja y lo bañas de caramelo y le das una mordida a esa naranja bañada en caramelo, es un práctico creo que así es como lo puedo explicar, a lo mejor es un poco fuera de lo común mi explicación o mi nota de cata, pero es lo que se me viene a la mente y creo que es delicioso aunado a eso, imagínense después como una galleta de jengibre el jengibre como, imagínense con naranja con jengibre, un picorcito así que te queda un poquito en la punta de la lengua muy rico, al final un poco de chocolate pero un chocolate dulce y se acabó, no tiene un final muy largo, es un final corto es un whisky que está rico, está fácil de tomar para 51.4 grados de alcohol no se siente tan potente el alcohol si intensos los sabores, intensos esos sabores a naranja, a jengibre a caramelo, básicamente eso es lo que tenemos, algo de especias de roble de las barricas, si se sienten las especias de roble de barricas, no dominan pero están ahí y ya no tenemos más no tengo más sabores, creo que eso es suficiente y es suficiente para hacer un whisky muy rico 60 dólares, creo que si los vale vale la pena probarlo si logran conseguirlo por favor pruébenlo está rico si les hace sentido la descripción que les estoy dando y vale totalmente la pena no sé si yo diría que es el mejor whisky del mundo en el 2018 pero pues yo no soy un gran crítico simplemente hablo de mi gusto personal así que pues bueno los dejo con esto amigos pruébenlo no se olviden de si les gustó el video suscribirse al canal denle like y coméntenos que videos quieren que les hagamos próximamente igual yo o Juan Carlos que traen curiosidad de que traen ganas nos vemos en un siguiente video espero que se le estén pasando muy bien y recuerden disfruten pero disfruten con responsabilidad hasta la próxima hasta la próxima y